Voy a preparar bombones de cereales Para ello necesito cereales, en este caso he cogido copos de maíz y trigo y arroz inflado y aquí tenemos chocolate con leche Hemos troceado el chocolate y lo hemos puesto en un recipiente Ahora lo vamos a meter al microondas de 30 en 30 segundos hasta que veamos que se puede derretir bien Una vez que hemos derretido el chocolate en el microondas vamos a añadirle los cereales Los meteremos aquí en el chocolate, los removeremos bien y con la cuchara iremos cogiendo montoncitos de cereales envueltos en chocolate y los iremos dejando en una bandeja con papel de horno para que luego no se peguen Ya los tenemos bien mezclados los cereales así que ahora a coger montoncitos Veis como van quedando las rocas Ahora la bandeja la tendremos que meter en la nevera para que se endurezca otra vez el chocolate Todavía nos queda un poco de mezcla Todavía nos queda un poco de mezcla para seguir haciendo Eso vais echando cereales según veáis que queda todavía chocolate Pero bueno, ya veis el aspecto que tienen Así que vamos a terminar de hacerlas Una vez que se han enfriado en la nevera Aquí os pongo una muestra de cómo nos quedan las rocas Están súper ricas Además ya veis lo sencillo que es hacerlo que incluso si tenéis niños es un entretenimiento para ellos porque no tienen que tocar el fuego para nada Espero que os haya gustado Gracias por ver el video